Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania afirma haber roto la línea defensiva rusa cerca de Vahmut. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este anuncio se produce tras la liberación de Klishivka, lo que ha abierto nuevas posibilidades al ejército ucraniano ya que permite controlar las rutas logísticas que abastecen Vahmut. Ucrania afirma haber roto la línea defensiva rusa cerca de Vahmut. Este anuncio se produce tras la liberación localidad al sur de Vahmut en la región ucraniana de Donetsk. Kyiv busca cercar esa urbe y continuar la contraofensiva en dirección al importante nudo ferroviario de Togmak en la segunda línea de defensa rusa en el sur de Ucrania. Clave para el cerco de Vahmut, la liberación de Klishivka ha abierto nuevas posibilidades al ejército ucraniano ya que permite controlar las rutas logísticas que abastecen Vahmut actualmente en poder de Rusia, según afirmó en la televisión pública el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Esto es Noticias al Día. Señora Presidenta, hoy se ha convocado la reunión principalmente una vez más para hablar del hecho de que los patrocinadores occidentales están suministrando armas a sus subordinados en Kiev con distintos tipos de armas. Su verdadero origen nos lo acaba de explicar locuntamente el señor Samouli. Invitamos al Consejo que esto lo considere cada mes y cada vez hay temas nuevos que merecen ser discutidos. Recientemente los funcionarios ucranianos y americanos informaron que Kiev había recibido de los aliados americanos ayuda a militar por más de 100.000 millones de dólares. Tras la visita la semana pasada del secretario de Estado, señor Blinken, se hizo otro suministro de 1.000 millones. El régimen de Kiev dice que no ha habido fracaso, pero sí que ha fracasado en la contraofensiva con todo tipo de tejemanejes. Antes de la visita del secretario de Estado, Blinken, la semana pasada, el régimen de Zelensky llevó a cabo una provocación, un ataque con misil que se achacó a Rusia en Kostanivka. Pero se ha demostrado los hechos y se ha demostrado la provocación de Kiev. Ahora vemos que el régimen de Kiev y sus patrocinadores están intentando quitarle hierro a esta actitud de provocación. Así es como la última provocación con el bombardeo de la estación Trenes en Gamatursk en abril de 2022 y la publicación de los testimonios de este crimen en las redes sociales ha dejado claro que fue el ejército de Ucrania el culpable. En vista de estas situaciones, los líderes se están poniendo nerviosos. Recientemente en el Economist se ha dicho que a Zelensky le preocupa que el apoyo occidental esté disminuyendo. Es imposible predecir cómo millones de refugiados ucranianos en los países europeos reaccionarán ante el hecho de que su país está siendo abandonado. También el ministro ucraniano de Exteriores, señor Kuleva, también respondió de manera un poco ruda al ministro de Exteriores Barbok. Le dijo que no entendía por qué estaban perdiendo tiempo, porque tendrían que apoyarles. Todos nos estamos acostumbrados al hecho de que se desdeñe al canciller Scholz. Sin embargo, este tipo de contacto poco cortés a nivel interestatal sigue siendo poco frecuente. Un representante ucraniano ha dicho que es posible hacer dinero en esta situación, algo que no podemos aceptar. De hecho, la ONU se puede decir que es una organización ausente. Se trata de una campaña de relaciones públicas, en mi opinión, respecto de algunas actividades. Las emociones que fomenta la ONU, el OEA, el CICR, Amnistía Internacional, las organizaciones internacionales que en realidad son ficticias y que están contaminando nuestra mente. Si no existieran, me parece que se habrían resuelto ya muchos problemas. Y esto es él quien lo dice. Usted, señora Nakamitsu. Realmente, nos parece que su opinión no tiene sentido. Vemos que el régimen de Kiev está preocupado debido a la posible bancarrota. Los ucranianos han recibido asistencia, pero la contra ofensiva ha sido todo un fracaso. Vemos que se ha recibido equipo incluyendo el famoso tanque Bradley, los tanques alemanes Lopart, los británicos Challengers. Ahora, es necesario que actualicen la página web del Ministerio de Defensa británico donde se dice que no se ha destruido ningún Challenger. En realidad, por lo menos dos han sido derribados en Ucrania. Lo mismo que los ábrams americanos o F-16. Muchos expertos se están advirtiendo del peligro de inundar Kiev con nuevas armas debido a los problemas logísticos de mantenimiento. Y está claro que los militares occidentales son conscientes de ellos. El problema no es lograr una derrota militar de Rusia, que es imposible por definición, sino más bien contaminar, dañar lo más posible los territorios que se han adherido a nuestro país. Al mismo tiempo que los colonizadores occidentales utilizan esta táctica de la tierra quemada, como utilizaron en África y Asia, plantando minas y explosivos en lugares como Siria y Afganistán, ahora están actuando de la misma manera. Basta mencionar que se ha proporcionado uranio empobrecido a Ucrania. Esta campaña hipócrita en Occidente, donde se dice que el uranio empobrecido no es dañino, incluso pronto dirán que está bueno para la salud. A este respecto, queremos recordar el juicio en Italia respecto de 7.000 soldados envenenados por las acciones de la OTAN en Yugoslavia. De ellos murieron 400, pero claro, a nadie le importa en el oeste los serbios. En cuanto a las municiones de racismo, Estados Unidos las está suministrando en gran cantidad a Ucrania. entre otras cosas porque disponen de menos municiones convencionales. Y ahora dicen que estas municiones en racismo no son dañinas porque son de alta tecnología, mientras que las demás son de mala calidad. Esto, por supuesto, es contradictorio. De hecho, Human Rights Watch ha dicho que entre los civiles el año pasado, el 95% de las víctimas fueron causadas por las municiones en racismo en Irak, en Líbano, en Myanmar, en Siria y en Ucrania. Y el 71% de esas víctimas son niños. La mayoría de los bombardeos, por ejemplo, como los del ejército de Ucrania en 2022 en Izum, es inconcebible que se facilite a Ucrania estas municiones en racismo. En respuesta, la administración de Biden está preparando una decisión sobre el suministro de misiles de largo alcance con municiones de racismo al régimen de Kiev. Un comité de investigación de Estados Unidos ha dicho que hasta la tercera parte de estas municiones no explotarían y serían una amenaza durante décadas para los civiles. Esto pese a la opinión unánime de los expertos militares, según la cual estas municiones no dan una ventaja militar a Ucrania en el campo de batalla. Entonces, ¿quién está guiando a Washington y a Londres a la hora de autorizar estas armas criminales? Realmente no les queda ni un ápice de decencia. No la tenían cuando arrasaron con las ciudades de Yugoslavia, Libia, Irak, Siria, Afganistán. Entonces, ¿por qué tendrían que ahora hacer gala de decencia con esta guerra por procuración contra Rusia en terreno de Ucrania? El hecho de que Estados Unidos sea el titritero del régimen de Kiev ha quedado demostrado claramente cuando el jefe de Estado Mayor, Michelle Milev, utilizando satélites, vigilando la situación en el terreno, no ocultó el hecho de que toda la inteligencia recogida les está ayudando. En otras palabras, Washington no tiene ningún deseo de ponerle fin a la guerra. Esta guerra está enriqueciendo a Estados Unidos. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.